Podemos volver a Dead Goof una fuente de energía extrema, y no solo por su mod de precepto generador de energía. En este video vamos a llevarlo mucho más allá, hasta el punto de volverlo una opción que pueda reemplazar, energizar arcano o nutrir. Así que veamos de qué se trata todo esto. Primero quiero que tengas en cuenta que a Dead Goof solo lo usarás en el caso de que requieras hacer un consumo masivo de energía, como puede ser en el caso de Valkyr, Frost, Ember, etc. Las builds y sinergias que te voy a mostrar hoy están destinadas enteramente a eso, a apoyarnos en el tema de la energía. No estarán orientadas al DPS porque para eso ya hay otros sentinelas que pueden hacer un mejor trabajo. Ahora, ¿qué hace especial a este sentinela? Pues su mod de precepto generador de energía, el cual podrá explotarse más con ayuda de un arma de sentinela específico, el cual en este caso será la Hellstrom, ya que esta tiene daño en área y también tiene una muy buena probabilidad de estado, lo que implica que podríamos hacer una build de gas para poder hacer daño a más enemigos, lo que hará que el generador de energía sea más constante. Además, como estaremos dañando a más enemigos, también podremos hacer un buen uso del mod de construcción de sintetizador. De esta forma también estaremos obteniendo varios orbes de salud, por lo que lo ideal será usar equilibrio en las builds del Warframe. Eso es lo básico de Dead Goof, lo que incluso ya se hacía antes del rework, pero ahora con los mods de vínculo vamos a llevar esto mucho más allá. Vínculo múltiple creará hasta 3 clones, los cuales también atacarán a los enemigos, pero lamentablemente sus asistencias no cuentan para generador de energía, ya que los clones no tienen algún efecto con ninguna habilidad. Esto limita un poco el potencial de este sentinela, pero no es tan malo porque cada vez que estos clones desaparezcan, podrán dejar un orbe de energía con una chance del 50%, lo cual está bastante bien. Aparte de esto, vamos a estar creando otra sinergia separada con el mod vínculo místico. Estaremos usando este mod porque viene bastante bien con la temática de la energía. Para que este mod funcione, debemos tener mods de precepto que tengan tiempo de recarga. En Dead Goof tenemos 4 opciones, Guardián, Cargador de Escudos, Rayo Curativo y Vaporizar. Todos estos mods cuentan como una habilidad para vínculo místico. Guardián y Cargador de Escudos son buenos mods en el ámbito defensivo, pero tienen 30 segundos de recarga. Rayo Curativo tiene 15 segundos de recarga, pero solo se activa cuando perdemos vida, por lo tanto en cuestión de consistencia se queda abajo. Y finalmente tenemos a Vaporizar. Este mod hace daño al enemigo y tiene un tiempo de recarga de 10 segundos, así que será la mejor opción para poder explotar vínculo místico. Esto lo podemos mejorar aún más con el mod vínculo múltiple, ya que haremos que vaporizar esté activo casi todo el tiempo y además el rayito también heredará los elementos equipados en el arma del compañero. O sea, si tenemos buildeado el elemento de gas, el rayito también hará ese elemento. Así que en conclusión, vínculo múltiple hará que vaporizar esté activo casi todo el tiempo y en consecuencia, vínculo místico será más constante. Ahora, ¿qué pasa con el mod vínculo contagioso? Siguiendo la lógica de todo lo que te he explicado hasta ahora, este mod debería encajar bien en la build, ya que el compañero podrá propagar estados en un rayo de 9 metros y así mejore la cantidad de asistencias. Y pues sí, puede ser una buena opción, pero a la vez no tanto. Verás, la Hellstrom puede llegar a hacer una buena cantidad de daño, pero tampoco es la gran cosa, mucho menos si lo buildeamos a gas. Para poder explotar más a vínculo contagioso, tendríamos que hacer uso de un arma más poderosa, como por ejemplo la Verglas, la cual es un arma de rayo y es la que mayor DPS puede generar de todas las armas de compañero. De por sí sola puede llegar a ocasionar buen daño, pero si queremos que vínculo contagioso sea más constante, lo mejor será que quitemos armadura. De esta forma, en combinación con vínculo duplex, podemos destruir hordas de enemigos. Pero recuerda que los clones no esparcirán estados, ya que como te mencioné antes, los clones ignoran los demás mods de vínculo y mods de precepto en general. A eso hay que añadir que el generador de energía no funciona con sus asistencias, y además tenemos que quitar armadura. A todo esto, hay que añadir que la mayor parte del tiempo los kills vendrán de tu Warframe y no del compañero. Así que por temas de inconsistencia y choque de sinergias, no usaremos vínculo contagioso. Bien, ya teniendo en cuenta todos estos detalles, vayamos a ver la build de Death Goof. Los mods que no requieren explicación son modo asalto, generador de energía, aspiradora y regeneración prime. Estos son los más obvios. Lo que sí quiero que tengas en cuenta es que el orden de los mods de precepto sí importan mucho, así que trata de colocarlos en este mismo orden. Como ya te expliqué, estaremos haciendo la sinergia de vínculo místico, vínculo múltiple y vaporizar. En este caso, vaporizar tiene que estar antes de modo asalto, ¿ok? De otro modo, vaporizar no será tan constante, lo cual es bastante raro la verdad. Y finalmente, un mod flexible. Como ya te habrás dado cuenta, no tenemos ningún mod para aguantar el fuego enemigo, así que en este espacio flexible, lo ideal será usar algún mod de vínculo que disminuya el tiempo de recuperación del compañero. Tenemos tres opciones, vínculo crucial, restaurativo y aéreo. De estos tres, el que más te recomendaría es el crucial. Si llegan a derribar a Dead Goof, solo buscas a un Eximus y casi instantáneamente se recuperará. Pero los otros dos mods también pueden ser muy buenas opciones. Tampoco es que vayamos a tener muchos problemas con eso, porque los clones de vínculo duplex pueden distraer el fuego enemigo del Dead Goof original. Así que no creas que todo el tiempo el Sentinela se la pasará derribado con esta build. Ahora, si estarás equipado con un arsenal en el que no provocarás muchos estados, puede ser que vínculo múltiple no sea tan constante, por lo que se terminaría derrumbando la sinergia de estos tres mods. Y en ese caso, ya no valdría la pena usarlos. Así que si esa es la situación, te recomendaría que en todo caso uses esta otra build. Es la misma, solo que en vez de esos tres mods, usamos dos de defensa para los escudos y vínculo reforzado. Este es más que nada por si necesitas más cadencia de fuego en ti mismo, y también para recargar los escudos al compañero. Es muy bueno haciendo eso y lo puede volver también más tanque. Pero si deseas, también podrías usar Instinto Animal Prime. En cuanto a la build de la Hellstrom, como ya te mencioné, estaremos haciendo el elemento de gas. Miseria ininterrumpida combina bastante bien con este elemento, ya que las nubes de gas pueden quedarse más tiempo en el aire, lo cual puede incrementar el número de asistencias. Estaremos usando dos mods de cadencia de fuego, porque créeme que esta arma lo necesita. Así como velocidad terminal, porque la velocidad de proyectil base que tiene esta arma es algo malita. Aquí un mod de multidisparo, y finalmente aptitud de rifle para aumentar más la chance de que salgan más instancias de gas. Recuerda que mientras más instancias de gas tenga el enemigo, más grande será la nube. Por eso es importante solo buildear a gas, para que no haya otros elementos que se interpongan en las instancias. De esta forma no necesitamos equipar ni tormenta de fuego prime, ni calibre pesado. Y bien, eso ha sido todo lo que tengo que decir por ahora sobre este centinela. Lo más probable es que estaré subiendo más videos sobre más compañeros y algunas sinergias con el pasar del tiempo. Así que si no quieres perdértelo, suscríbete y pues todo eso. En fin, espero que el video te haya gustado y que toda la información te sirva, y ya nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Así que hasta entonces. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!